Fantasma de un pasado próspero que ahí quedó Tesoros enterrados con su historia Herencia de los que viven hipotecando Presente por ser faltos de memoria Memoria encadenada por mentiras y dolor Asumida por hambre y por el miedo Platitas en las calles de un sistema que engendró Hombres que hoy solo cargan recuerdo Mística ausente cuando prima la necesidad La calle es escuela y un basurero lleno de realidad Más allá del cielo, del mar y del bien Yacen personajes sin nada que perder Portando identidades de papel Empachándose con vino en algún almacén Empeñan hasta el alma con tal de obtener Cualquier lata vacía que calme su ser Un porambriagador le dio la insensatez Y ellos eligieron llevarlo en la piel Ay, oh, oh, oh Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.